Fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar Tipos para tu hogar, embellecer, lo vas a aprender Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a una emisión más de tu programa Así de Fácil El día de hoy me da mucho gusto saludarte, martes, martes 31 de marzo Ya prácticamente nos terminamos el mes, el tercer mes del año Vamos a iniciar el día de mañana, abril Y el día de hoy tengo una invitadaza Ella es mamá de las dos niñas hermosas que siempre vienen a cocinarnos De Reinita y Lupita, la que les ha enseñado todas esas técnicas en la cocina Y todas esas ricas recetas, bienvenida Gracias, César Bienvenida, doña Isabel A su programa Así de Fácil Gracias, buenos días a todas las mamitas Y a todas las personas que nos están viendo A la familia que también nos están viendo Exactamente, porque sabemos que Reinita, Lupita y la familia completa La están viendo justamente en este momento Ella es mamá, obviamente por la situación de ahorita Pues no podemos traer a las niñas, les tocaba el día de hoy Entonces pues ella decidió venir a mostrar esas ricas recetas Que diariamente les enseña a Reinita y a Lupita Las cuales yo les mando un beso y un abrazo Porque sé que nos están viendo en este momento Y échale porras, niñas, a su mamá ahorita que está en el programa Así de Fácil Sí, ¿verdad? A mis dos amores A mis dos reinas Allá están echándome porras A ver cómo me sale Exactamente Bueno, ¿y qué vamos a preparar el día de hoy? ¿Qué les preparan normalmente a Reinita y a Lupita? Bueno, pues para la escuela o para la casa Les hago un sándwich con un huevito estrellado en medio Y pues luego cuando llegan A veces ya les tengo una bebida rusa Cuando llegan sus compañeras a hacer tareas Pues también unas paletas Un pico de gallo De fruta, de la fruta que tenemos en el refri Para que no se eche a perder y lo aprovechemos Hacemos paletitas El caso es convivir con ella Y estar siempre con ella, hacerse amiga de los hijos Para saber sus inquietudes Exactamente, y sobre todo en esta parte de la comida Que bueno, a la edad de Reinita y de Lupita Somos muy melindrosos quizás para comer Y bueno, yo ahorita que estaba viendo Esta edad de las paletas De las pico de gallo que les vamos a hacer Es una manera muy divertida de mostrar la fruta O la verdura inclusive también a los niños Y obviamente pues tratar de incluirlos en esta vida sana ¿No? En esta vida donde ellos coman Y seleccionen la comida O los alimentos que van a elegir ¿No? Sí, pero ellas están acostumbradas Desde chiquitas a que Les he enseñado a comer un poquito de todo Sí, que la comida no se desperdicia Exactamente Y más en estos tiempos que no podemos estar saliendo A comprar a cada rato Y obviamente pues bueno Ir seleccionando qué alimentos nos vamos a llevar Y qué vamos a hacer con ese tipo de alimentos Así es, aunque le quisemos lo mismo pero diferente Disfrazado Y lo van comiendo Exactamente Bueno, pues ¿con qué comenzamos? Pues vamos a empezar con un sándwich Ahorita lo enciendo ¿Y qué le parece si voy dando los ingredientes? Así es Que nos trajo Doña Isabel Vamos a hacerle un huequito en medio Para este sándwich de huevo A ver, permítame tantito Voy dando los ingredientes A ver De una vez Yo sé que ella quiere empezar a cocinar Pero déjeme que la gente Los nervios Los nervios Vayan anotando los ingredientes Los nervios Vamos a necesitar tres rebanadas de pan Dos rebanadas de jamón Dos rebanadas de queso Y el huevo que es indispensable para este sándwich ¿No? Así es Y nada de grasa Un poquito nada más de mantequilla Ok Nada más Bueno, entonces comenzamos a hacer este rico sándwich A ver, Susy Me ayudas a poner la mantequilla Porque normalmente las que vienen a cocinar Pues son renitas y lupita Ella es la primera vez que está atrás Ella las viene a acompañar cada vez que ellas vienen a cocinar Pero pues está atrás de cámaras Y ya ahorita le toca estar en la parte de la En la parte de la cocinada De la cocinada Que dicen que si no lo hago bien Me van a sacar cero Ah, bueno, sí Porque ellas normalmente califican, ¿no? Sí A mí igual se la pasan calificándome aquí en la cocina Ahorita sí No, ahorita me están checando Paso a paso lo que estoy haciendo A ver si lo hace bien o no Sí Y cuénteme, ¿desde qué edad empezó a enseñar a Reinita sobre todo a cocinar? Desde los tres años le empezó a gustar la cocina Y pues bueno, ahí de a poquito la fui enseñando Aunque se echan a perder a veces las cosas Pero siempre hay que decirle que están bien Que está bien hecho Y de los errores se va aprendiendo Poco a poco, ¿no? Poco a poquito Y obviamente incluir a los niños en esa parte de la cocina ¿Usted le gusta la cocina? ¿Vende comida? ¿O por qué la parte de la iniciación a Reinita? Bueno, a mí me gusta mucho la cocina Me gusta mucho la cocina Me gusta Me gusta este Consentir mucho a mis hijos Más que nada para mis hijos, ¿sí? Hacerles sabrosa su comida Vivo en la cocina La cocina está encantada Entro y no salgo Entro y no salgo Está muy grande Entro y no salgo Y este ¿Y a usted le gusta esa parte de la cocina? Sí, me encanta la cocina Consentir a mis hijos Más que nada Y a las personas que me visitan Igual las consiento cuando llegan Sí Me encanta Sí, es que la comida también une a las personas, ¿no? Sí, así es Une a las personas, a la familia Y sobre todo, a la que tenemos a la familia en casa Bueno, aquí le hicimos un hueco Ajá, un huequito Un huequito al pan Para que vean más o menos Donde va a ir la parte del huevito Que hace rato me estaba comentando Que para este es indispensable Aparte de huevo ¿Qué le puedo poner en... En medio En medio ¿O qué le pongo normalmente a la familia? Pues yo siempre el huevito estrellado Para darle vuelta Ya luego vamos a dorar el jamón Y se le va a poner su jamón De un lado y del otro lado Y el queso Ya sea amarillo o blanco O queso panela Que es el saludable Ajá Y eso es todo Ya después del postrecito Ya después del postrecito Exactamente Un sándwich Un sándwich no tan convencional Que lleve algo diferente Siempre que metamos Yo creo que un ingrediente Totalmente diferente a una receta Pues sí hace el cambio, ¿no? Sí Sí, porque a veces los niños No quieren comer tanto monte Lechuga Porque le podemos poner lechuga Cebollita Tomate Pero dependiendo El gusto del niño a veces A veces son melindrosos Las mías no Hay niños melindrosos Las mías son melindrosas Y si no se lo comen Porque saben que es saludable Sí, de hecho Hay que enseñarles Desde chiquititos Desde chiquititos A comer de todo A comer un poquito de todo A jugar con la comida Más que nada Y negociar con ellos Si te lo comes Te doy un premio Y ahí van aprendiendo Y van aprendiendo Además que luego Se vuelven mañosos ¿Por qué lo dices? A ver, cuéntenos No porque mi Lupita Es mañosa Me dice Sí, pero tal cosa Ah, bueno, está bien Y ya Pero con tal de que se lo coma Se lo hago Se lo doy Y ya Me come la La cebollita morada Que es buena Y ya le voy poniendo En sus enchiladas Igual les hago tamalitos De mole De todo De ahí en mi casa Cuando llegan Dicen que se van así Se van yendo Porque barriga llena Corazón contento Corazón contento Y bueno Bueno, pues hay que tener Esa, como decíamos Hace rato Esa precaución De enseñarle a los niños A comer y a comer bien A seleccionar sus alimentos Sobre todo la parte De las verduras De las frutas Que son tan indispensables Como se los he mencionado En otra En otra En otras situaciones Obviamente Obviamente Cuando son niños Son unas esponjas Y aprenden a comer Y aprenden a comer Lo que uno les enseña Como adulto Entonces si hay que Tener un cuidado Y no estarlos llenando Tanto de dulces Tanto de sabritas Tanto de galletas Y de este tipo De alimentos Que al final del día Van a tener una repercusión No en el momento No en el momento Porque pues Ellos como son niños Digo, o sea Si hay que premiarlos De vez en cuando Si hay que decirles Pero pues hay que tener Mucho cuidado También con qué tipos De alimentos Los vamos a premiar ¿No? Entonces si hay que Hacer la conciencia Desde niños Que tienen que llevar Una muy buena alimentación Porque pues aquí en México Somos el primer lugar En obesidad Somos el primer lugar En diabetes Entonces si hay que Tener mucho cuidado Pues obviamente Para cuidar la salud ¿No? También eso es importante Una paletita de sandía Y ya se la congela Exactamente Le ponen tantito tajín Que son las recomendaciones Que nos traen acá El día de hoy Nada de sabrita Nada de galletas Nada Evitar las harinas Exactamente Vamos a ponerle el huevito Vamos a ponerle el huevito Aquí con doña Isabel ¿Y qué están? ¿Cómo les está yendo Ahorita a Reinita Y a Lupita Que no estamos Asistiendo a las clases? A ver cuéntenos Pues Haciendo tareas Poniéndose al día Con todas las tareas ¿Cómo les están haciendo? ¿Es por vía Internet O cómo le hiciste Pues es como si estuvieran En la escuela Por horario Van por materia Y les están checando Por línea Y tienen un Ahora sí que un límite Para entregar la tarea Todos los días De lunes a viernes Y aparte Les dejan la tarea Como si estuvieran En la escuela La sábado y domingo Es su tarea normal O sea no tienen No tienen otra cosa Que hacer Es lo que estaba diciendo Ahorita Doña Isabelita Pues sí tienen un montón El agua y el jabón Y bueno pues El gel antibacterial Un poco Pero pues sí tratar Si vamos a estar Si vamos a estar tocando Algunas cosas Si tenemos que salir A trabajar O algo Pues llevar guantes Utilizar guantes Sería quizás Un poco de prevención Un poco de cuidado Nada más con que tengamos El cuidado No hay que desesperarnos Porque bueno Definitivamente Esa situación En algún momento Yo creo que va a pasar Pero pues sí vamos A tratar de llevarla Lo más lento posible ¿No? Y bueno pues Obviamente te recuerdo También los teléfonos En el estudio Son noventa y nueve Treinta y dos Ochenta y nueve Veinticinco siete ocho O sea a lo mejor Quieres enviar algún saludo Alguna felicitación O nos quieres decir Cómo estás pasando La cuarentena en tu casa También es importante ¿No? Y ustedes ¿Cómo le saben? Ya que estoy preguntando Cómo están pasando Ya en casita La cuarentena ¿Cómo le están pasando Ustedes? Pues la verdad Que pues tratando De no salir mucho Lavándose las manos Y la comida sana En casa Agua de fruta Mucho agua de limón Agua de naranja Piña Sandía Más que nada Limón y naranja Y yo al menos Yo al limón Le pongo un poquito De bicarbonato Para que lo tomen Las niñas O licuo el limón Con todo y cáscara Y le pongo tehuacán Y un poquito De bicarbonato Para alcalizar el cuerpo Es lo que estoy haciendo A eso estábamos Hablando hace un momento De la importancia De alcalinizar Del cuerpo No con esto Porque han estado Pasando videos Por whatsapp De algunos remedios De que si el vinagre El bicarbonato Vamos a hacerlo Calentito Para pasarlo No con eso Quiere decir Que no te va a dar El virus ¿No? Siempre y cuando Te mantengas En tu casa Pues hay que tener Mucho cuidado ¿No? O sea Puedes quizás Tomar algunos remedios Porque hubo uno También que salió En redes sociales Que se tomó Cloro y pino Y algunas cosas Que no debieron tomar Y bueno Pues se fueron al hospital Por otra cosa Y no por el virus Hay que tener Mucho cuidado Con lo que estamos Ingresando en el cuerpo Sobre todo Ahorita en estas situaciones Y bueno ¿Qué les parece Si antes de seguir Cocinando Esta rica Sándwich de huevo Vamos a un corte Y regresamos Aquí a tu programa Así de fácil Así de fácil Estamos aquí Cocinando Con doña Isabel Pero ¿Cómo Vamos a hacer? Ya vamos a sacarlo Ya le dimos vuelta Ahora vamos a sacarlo Para meter el jamón Vamos a ponerle tantita Mantequilla Vamos a ponerle Un poquito más De mantequilla Que dice doña Isabel Que hace rato Me vi muy coda Con la mantequilla Me vi muy coda Vamos a ponerle Un poco más De mantequilla Porque ahora va El jamoncín ¿No? Así es Y bueno Pues me seguía contando Cómo se les ¿Qué está haciendo Para entretener A reinita de Lupita Aparte de las tareas Que tienen Aparte de las tareas Que tienen Pues han Estado ayudándome A hacer sus propias Este botanas Picando fruta Han estado Acomodando su ropa Bueno la ventaja Que usted tiene Es que pues ya Ya saben Un poquito más adelantadas En esto de la cocina En las labores del hogar Que también hay que enseñar Desde chiquitas A todas las niñas Allá en casita Ahorita han estado Escogiendo zapatitos Ropitas que no ocupan Para regalarle a los niños Porque también Rejita tiene una página ¿No? Tengo entendido Para ayudar a los A los más necesitados Y a los niños Ahorita en estos Ahora sí terminando Ya el viernes Termina ya con toda la tarea Que dejaron en escuela Y empiezan a escoger A separar ropa Que ya no le viene Y han estado acomodando Ropa Alguna Como dice usted ¿No? Limpiar el closet De lo que ya no utilizamos Igual podemos hacer Quizás Como dice Pues regalarlo También a la gente Que más lo necesita A lo mejor tenemos Que poner Esa dieta que traíamos Ya desde hace tiempo Que no queríamos hacer Bueno pues ahorita Tenemos el tiempo Luego decimos No nos da tiempo de cocinar Ahorita tenemos El tiempo de cocinar Allá en casita A lo mejor Como dice Diosito Sabíamos que necesitábamos Ya un descansito Todos en general Que hay que escoger Hasta medicamentos Irlos a donar Algunas instituciones Que no tienen medicamentos Y tenemos algunos Empezados Al menos yo soy Una de esas Que voy al doctor Y gracias a Dios Tengo la La fortuna De que tengo un censo médico Y me dan el medicamento Son medicinas Que no se terminan Pero Quedan a media Y a otro le sirve Exactamente Tenemos que hacer Bueno ahorita si tenemos El tiempo y el chance Inclusive hasta de leer Algún libro Que teníamos pendiente Teníamos algunas Alguna lista de pendientes Bueno pues ahorita Es el momento Es el tiempo Y obviamente pues Seguir disfrutando De la familia Vamos a ver Esta situación Como algo positivo No nada más Detenemos el virus Aquí en Tabasco No podemos salir Vamos a verlo Como algo positivo Estar con la familia Disfrutar de ella Porque también Como pasa a veces Convivimos con la familia Diariamente Y ni siquiera nos conocemos Entre nosotros ¿No? Exactamente Hay que revisar mochila Porque a veces No sabemos Que andan trayendo Eso es muy importante Hay que revisar mochila Hablando de esa situación Pero que le parece Si vamos a ver antes Una cápsula Que tenemos especialmente Para ustedes Acerca de los alimentos Que refuerzan El sistema inmune Vamos a verla Debemos reforzar Nuestro sistema inmune Todos los días Ya que siempre Podemos estar expuestos A enfermedades Algunos lo hacen Por medio De suplementos vitamínicos Pero lo ideal Es hacerlo también A través de la alimentación La Sociedad Española De Medicina Familiar Y Comunitaria Recomienda reducir El consumo De carnes rojas Y productos cárnicos A favor del pescado Las legumbres Verduras Y frutas Se debe seguir Una dieta equilibrada En elementos básicos Como las vitaminas Y los minerales Estos son algunos alimentos Que te recomendamos Cítricos En este grupo Tenemos a la naranja La mandarina El limón La lima Y el pomelo Frutas que nos aportan Vitamina C Este nutriente Nos ayuda a potenciar Nuestro sistema inmune Y a prevenir Los catarros Así como a tener Una recuperación Más rápida Y alivio Ante los típicos Síntomas del resfriado Caldo de pollo La sopa de pollo Tiene la capacidad De reducir La congestión nasal Y hacernos sentir Más reconfortados Cuando atravesamos Por un resfrío Debe consumirse caliente Ya que así Eleva nuestra Temperatura corporal Y nos permita Aflojar las secreciones Alimentos ricos En vitaminas B y E Las vitaminas Del complejo B Nos ayudan A mejorar Nuestro estado De ánimo Además Favorecen Un adecuado Funcionamiento Del sistema nervioso Los alimentos Que destacan Son los cereales Enteros O integrales Frutas Legumbres Y pescados La vitamina E Es un antioxidante Que aumenta Y mejora La respuesta natural De nuestro organismo Frente a las infecciones Entre los alimentos Que podemos destacar Están los cereales Integrales Frutos secos Y aceite de oliva Miel Este delicioso alimento Se ha utilizado Siempre como remedio Para aliviar la tos Y la irritación De garganta Además Ayuda a equilibrar El sistema nervioso Y activa El sistema inmune Especialmente En niños Y ancianos Yogurt El yogur Y las leches fermentadas Tienen valor probiótico Que significa Favor de la vida Su función Se centra En el intestino humano Ayudándonos A prevenir Gripes O resfriados Gracias a que contienen Una bacteria Llamada lactobacilos Que bloquea La multiplicación De los virus Que afectan El cuerpo Lentejas Tienen un alto Contenido de minerales Como zinc Potasio Magnesio Vitamina B E hidratos de carbono Este grano Juega un papel Muy importante En nuestra alimentación Ya que activa La producción De glóbulos blancos Que combaten Las bacterias Así de fácil Y seguimos cocinando Ya prácticamente Estamos con esto listo ¿No? ¿Ya está? Así es Ya le pusimos Su jamón Su queso No lleva mayonesa No lleva grasa Eso es todo lo que Y el pedacito Que nos quedó Que quitamos De en medio Pues también lo pusimos Porque aquí en la cocina No se desperdicia No se desperdicia nada Y bueno pues De ahí lo pasamos A calentar Formamos el sándwich Y hablamos Que es muy importante Mostrarlo a los niños De manera diferente Las comidas quizás Que vemos como típicas O normales Como un sándwich ¿No? Así es Hablamos de hacerle Quizás alguna carita Algo diferente Para que ellos jueguen Con la misma idea De la comida Y le vayan agarrando amor Exactamente A la cocina Porque pues a veces Nos muestran un sándwich A nosotros Bueno pues nosotros A lo mejor lo comemos Pero los niños Pues les muestras un sándwich Y a veces hasta se aburren ¿No? De estar viendo lo mismo Entonces nada más Agregarle algo diferente Alguna vista Inclusive hasta con las mismas verduras Hacerlas de manera diferente Para que ellos empiecen A agarrar este cariño ¿No? Y bueno ¿Qué les parece Si voy dando los saludos De toda la gente Que nos está viendo Mando un saludo A Manuel Cabrera A toda su familia Saludos a la familia Cabrera Ruiz de Macuspana Por acá dicen A mi amada esposa Evelyn Y a mis amados hijos Manuel y Meilen Y dicen que en familia Van a estar viendo Están viendo el programa De hecho También mandamos un saludo A todos los que nos están viendo A través de la plataforma De Facebook Recuerden que si se perdieron Algún paso O algún punto Y quieren volver a ver El programa Bueno a través de Facebook Lo pasan totalmente en vivo A la página de Televisión Tabasqueña Y el programa queda anclado Para volver a regresar Y ver los ingredientes Y bueno Mandamos un saludo A Ivonne Hernández A Manuel Cabrera Que dicen que nos siguen viendo Desde Macuspana A José Zárate Dicen amigos Cuídense mucho Y Alicia Castro Y yo sé que también Nos está viendo El chef Carlos Ramos Al cual le mandamos Un saludote Y un besote Que nos está viendo Desde su casita A mi familia A mi familia A mi familia Que está en Aguadulce Que me está viendo Mi tía Mi tía Mireia Mi hermana Ángela Mi sobrina En Macalén En Dallas Texas Mi cuñada Mara Castillo Te quiero mucho Muchos saludos A toda mi familia A todos los que me están viendo Me están echando porras Que les están echando porras Y les siguen echando porras Así es Los quiero mucho A Chabelita Que nos manden esos saludos Y bueno pues también Mandamos un saludo A toda la familia A mi niña A mi niña A Reina A Reina A Lupita A Lupita Las adoro Si exactamente Pues ahí estamos Bueno pues terminamos Terminamos el sándwich Ahora si terminamos Este rico sándwich Que se antoja No más A mí me encanta el sándwich Tostado Ay a mi igual Me encanta Tostado me gusta mucho Y obviamente pues ya Ahí en casita Pues si pueden A lo mejor elegir Pan integral Algún otro tipo de pan Pues ahí está Esta rica opción Y aún así ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir Con las paletas De pico de gallo A ver no hay otro cuchillito Estas ricas paletas De pico de gallo Que yo sé que se antojan ¿Qué les parece? Si voy dando los ingredientes Para estas ricas paletas De pico de gallo Para entretener también A los chiquitos Ahorita que los tenemos En la casa Otro cuchillo Otro cuchillo Bueno para estas paletas De pico de gallo Necesitamos Un pepino Así es Pepino Una manzana Una pera Dos kiwis Un mango Una taza de fresa Una jícama Acá está la jícama Dos tazas de pulpa de mango Dos tazas de pulpa de sandía Una taza de jugo de limón Dos tazas de chamoy Y azúcar al gusto Ahí estamos con estas paletas Que van a ser muy importantes Sobre todo porque hay mucho calor ahorita Así es Una por el calor Porque tenemos a los chiquitos En la casa Y pues también es una opción Muy rica De comer la fruta ¿No? Así es Y vamos a picar ¿No tienes otro cuchillo Para que me ayude? Voy a buscar Voy en busca de otro cuchillo Aquí Para doña Isabel Pero sígame contando A los niños Ya hay que darle la fruta picada ¿Qué más hacen en esta cuarentena? ¿Qué más hacemos en esta cuarentena? Pues nos sentamos a ver la tele un rato Pero en familia En familia Así es A platicar Y bueno pues ahí Aquí estamos trabajando Con estas frutas Pero también podemos trabajar Con las frutas Que tengan ahí en casita Así es Ahorita que están en cuarentena Así es Porque la idea es trabajar Con lo que tengamos Con lo que tengamos en la casa Con sentirlos Tratar de que no No estén aburridos en casa Y mostrarles Y bueno pues también Agarrar ese tiempo Para aprender cosas nuevas ¿No? Así es Inclusive nosotros como adultos Podemos todavía aprender Muchísimas cosas Y bueno nada más es ir viendo Que podemos hacer ahí en casita ¿Y qué le parece? Me ayuda a picarla La fruta Voy picando la manzana Pero antes vamos a un corte Y regresamos aquí a tu programa Así de fácil Así de fácil Vas a cocinar Los mejores podrás encontrar Y seguimos cocinando Aquí con doña Chabelita Ya nos está regalando Algunas de las recetas Que le hace a Renita y a Lupita Y obviamente Pues también danos Esas opciones De estas paletas Para poder hacer ahí en catita Ahorita que hay calor Que están los niños Bueno pues también Es una excelente opción ¿No? Así es Y bueno voy a volver A repetir los ingredientes Porque hay gente Que me está enviando Que no anotó los ingredientes De estas ricas paletas Para estas paletas Vamos a necesitar Paletas de pico de gallo ¿No? Paletas de pico de gallo Fruta picada De la fruta que tengamos en casa A veces no es necesario Precisamente seguir el protocolo De lo que dice ahí Exactamente Pero de lo que tenemos en casa Darnos esa idea Más o menos Así es Ver la base De cómo se van elaborando Las paletas Para darnos idea De lo que tenemos en el refri Pues también utilizarlo Porque ahorita no se vale Nada Ni ahorita ni nunca No, no, nunca Pero ni las tortillas frías ya Exactamente Se fríen Que se frían Se hacen chilaquiles Y este Con tomatito Aunque sea arriba Y quesito Y si no hay Aunque sea con salsita Exactamente Y como tostadita Nada se desperdicia Nada se desperdicia Menos la comida Porque la comida es sagrada Exactamente Y bueno Para estas paletas De pico de gallo Repito Esto es un pepino Una manzana Una pera Dos kiwis Un mango Una taza de fresas Una jícama Dos tazas de pulpa de mango Sí Dos tazas de pulpa de sandía Una taza de jugo de limón Dos tazas de chamoy Y azúcar al gusto Pero recuerden Que la idea Es trabajar Con las frutas Inclusive hasta Con las verduras Que tengamos Ahí en casita A la mano En el refri Así es Y obviamente Pues yo les recuerdo También el hecho De incentivar Este consumo local ¿No? Comprar en la frutería Comprar en los mercados Comprarle a nuestra gente Porque ahorita La situación económica Sobre todo para ellos Va a estar un poco difícil ¿No? Así es Entonces esa cuarentena Son los que más van a sufrir Así que por favor Incentivemos el consumo local Ayudemos a nuestra misma población Ayudemos a nuestra misma gente Si podemos quizás No comprar Lo que no podamos comprar En Bueno pues quizás Con la gente alrededor Pues lo compramos En el supermercado Pero entre más Podamos comprarle quizás Al vecino de enfrente A la tiendita de la esquina A la frutería A la carnicería A la gente que bueno Diariamente Está laborando Y tratando De llevar también El sustento a su casa Porque recordemos Que detrás de todos Esos microempresarios También hay una familia Que necesita comer Bueno pues también Incentivar este consumo local ¿No? Así es Así más que nada Como dices A los A las pequeñas tiendas ¿Sí? Hay que irse Como dice Reinita Alpino Suárez Pero con precaución Exactamente Obviamente Ahora sí con precaución Vamos a comprar Pero con todas las medidas preventivas ¿No? Así es Con todas las medidas preventivas Aquí estamos Sacando el jugo A ver ya picamos toda la fruta Toda la fruta Ahora vamos a hacer El juguito De limón Limones frescos Limones del día Y bueno pues ahora sí Después pusimos en la licuadora El mango La pulpa de mango Y la sandía Muy bien En dado caso Que no tengamos mango Sandía ¿Qué otra fruta Podemos poner para Pues le pueden licuar Jugo Jugo de naranja Con jugo de naranja Con jugo de naranja Vamos a A echar el jugo de De limón Muy bien Las dos tacitas De De chamoy Metemos a la licuadora La sandía El mango Le ponemos el chamoy Le ponemos el jugo de limón Así es Y ahora sí nos dedicamos A licuar A licuar Así es Vamos a licuarlo Para que Y bueno pues esta receta También se me ocurre Para cuando se pueda hacer Alguna fiesta Así es Para los niños también Para vender Igual 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 Porque reinita Los mismos niños Para vender Ahí en sus cuerdas Reinita vende Es negociante Ella es negociante Desde chiquilla Y muy licilla Y por ahí Ya se va Pues lo está viendo De la hermana más grande Obviamente pues Lupita Va a seguir los pasos De la hermanita más grande Y pues ahora sí Sigo enviando Esos saludos Que por acá Dicen muchos saludos A Susy y a su invitada Se ve riquísimo Ese sándwich Saludos también Al staff De la señora Elvidita Sepúlveda Por acá dicen Que nos mandan Saludos No nos dicen quién Por acá dicen Le mando saludos Al mal del puerco Que es mi primo Felicidades primo Eres el mejor Ahí sí Le mandamos un saludo A los chicos Del mal del puerco A lo mejor nos están viendo Por acá dicen Nos puedes volver A repetir la receta De las paletas Y por acá dicen Otra vez saludos Al chef del mal del puerco Bueno pues acá Le están enviando Saludos al chef del mal del puerco Y también le están enviando Saludos a doña Isabel Por acá Así que bueno Pues muchísimas gracias A toda la gente Que nos está viendo En este momento Tanto a través De la plataforma de Facebook Como a través Del canal 46.1 ¿No? Ya licuamos Este Los jugos Ahora vamos a A revolverlo Con el Con la fruta picada Mire casi No le pusimos agua Más que un poquito Puro jugo Bueno Es que sobre todo La sandía Tiene mucha agua ¿No? Así es Si es este Una fruta Que contiene Una gran cantidad De agua El mango Igual Bueno Un poco dulce Y también se hace agua Ya prácticamente Y bueno Pues con un chorrito De agua Que le agreguemos Es más que suficiente Es más que suficiente Así es Esto es muy fiestero Y bueno También sirve Para entretener Para que los chiquitos Coman algo de fruta ¿No? Así es Y ya le ponemos Pues La La azúcar Al gusto No mucha Porque el mango Es dulce Y también la sandía ¿Sí? Sí Y la fruta en general De hecho Es muy dulce A lo mejor Bueno Pues allá vayan Checando en casita Pero a lo mejor No le quieren agregar La azúcar No sé si nos podemos Saltar este Este pasito Porque esto es agridulce Sí Esto es agridulce No este Ya estamos viendo Esa mezcla Eso es todo No hay más Eso es rápido De estas paletas Pues darnos una idea De qué podemos hacer Para esta cuarentena Y esos tiempos de calor ¿No? Así es Vamos a ocupar Otro poquito De este calor De nuestro querido Tabasco Y bueno Pues yo te sigo recordando Los números Aquí en el estudio Son 99 32 89 25 78 A lo mejor Nos quieres enviar Algún saludo Alguna felicitación También nos puedes enviar Saludos a través De la plataforma De Facebook Recuerda Televisión Tabasqueña El programa así de fácil Pasa totalmente en vivo Y compartan Compartan para que más personas Tengan las recetas Y sepan qué hacer en casita Ahorita que estamos Bueno en esta cuarentena O cuidándonos de este virus Bueno también Compartan el programa Para que tengan más alcance Estas recetas ¿No? Así es ¿Y ahora qué le estamos poniendo? Le vamos a poner Un poquito de chamoy abajo Que es la Es la presentación La presentación Porque también acá Nos cuidamos de la presentación Le pusimos un poquito De chamoy A los vasos ¿De qué tipo de chile Le estamos agregando al final? Pues yo le puse tajín Muy bien Pues ahí estamos Con este chilito Que sabe Como que agridulce Igual ¿No? Esto le encanta A los niños Éxito Es éxito seguro Con los niños Sí Esto es éxito seguro Con todos los niños Hasta con los grandes Hay personas Exactamente Hasta con nosotros Los grandes ¿No? Hay personas que les gusta Ya aunque le están echando Igual el ojo Por acá las paletas Así es Ahorita nos van a hacer El honor con las rusas Los camarógrafos Ah sí porque todavía Nos trae otra receta ¿No? Así es Bueno pues ahí estamos Viendo estas ricas paletas Obviamente como les recuerdo Vamos a trabajar Con lo que tengamos En casita ¿No? Y como decía aquí Doña Chabelita No porque le estemos Dando la receta Tienen que ser Esas frutas en especial Exactamente Lo que tenga uno Lo que tenga uno En casita para trabajar Bueno pues bienvenido sea Así es Ya estamos con estas paletas Que igual las dice Que reinita las vende Así es Sí porque reinita esta comida Vende ¿No? Sí Igual Bueno estos se van al refri Susi Bueno ahorita lo vamos a meter Al refri En un momento más Pero que le parece Entonces si vamos Con la siguiente Con la siguiente receta Para que toda la gente Que nos está viendo En este momento Vaya anotando Para estas ricas rusas Vámonos con la siguiente receta Bueno nos quedó Sandía Yo lo que le hago A mis hijas Cuando me queda fruta Les hago paletas De sandía Bueno pues ahí estamos viendo Aquí no se desperdicia Nada Ahí estamos viendo Las paletas de sandía Y bueno pues ¿Qué le parece Si voy dando ya Los ingredientes Para entonces Estas bebidas rusas Que igual son para niños Pero yo creo que también Para adultos Pues es refresco de limón Más que nada es para niños Pero pues el que le gusta También los adultos disfrutados Tenemos un niño dentro ¿No? Si eso si Mira Las congelamos Le ponemos tantito tajín Congeladas con tantito tajín Y ya eso es todo Y éxito también Y éxito con los niños Todo un éxito Exactamente Esto no te las pueden despreciar Si claro Y es que cuando le muestras A un niño Ya sea la fruta o la verdura De una manera diferente Con caritas Inclusive con sus caricaturas favoritas Con diferentes cosas Bueno pues eso Este platillo es éxito Recuerden ponerles Diferentes colores Diferentes texturas A los niños Para que también agarren Esta parte De la comida Y bueno ¿Qué les parece Si ahorita Que regresemos Vamos a ver Las bebidas rusas Pero antes vamos a un corte Y regresamos a su programa Así es Así es Y seguimos aquí cocinando Y bueno pues voy a leer Algunos de los saludos Que nos están llegando Por acá nos dice El doctor Marco Chico Nos está saludando Desde Texas Un saludo y un beso Un abrazo Al doctor Marco Chico Que nunca se pierde el programa Dice saluditos Susi pueden dar nuevamente Las recetas de las paletas Ahorita la volvemos a dar Y por acá me preguntan ¿Qué fue lo que licuó Para las paletas? Fue mango Sandía Chamoy Jugo de limón Y chamoy Una taza de jugo de limón Y chamoy también Y le agregamos un poquito De azúcar al final Al gusto Ese es al gusto Exactamente Y ahí estamos viendo La Cómo quedaron estas paletas Obviamente por aquí Por cuestiones de tiempo Ya traíamos algunas elaboradas Pero bueno ahí en casita Les dan el chance Por acá dice Ya se me hizo agua la boca Con esas paletas Por acá nos saluda también Fernando Escobar Que dice que también Se le antojan Esas rusas Esas bebidas rusas Que estamos Que vamos a hacer En este momento Y bueno pues ahora sí Vamos con las paletas Ya igual las traíamos Previamente listas La cortamos La sandía La pusimos en el congelador Y la sacamos ¿No? Así es Nada más Y bueno pues ahora sí Nada más queda decorar Vamos a darle Un poquito de chamoy ¿No? Porque eso es lo que le da El sabor a estas El éxito De los niños El éxito Yo no lo voy a decorar Muy bonito ¿Sabes qué? A mí no me sale El decorado de las cosas Pero aquí hacemos El intento Aquí hacemos El intento Ahí en casita Así decórense Lo bonito La verdad Ustedes están viendo Acá están viendo Que no se me da Ni para el de las galletas De verdad Por eso te pone Lupita seis Sí Por eso Acá doña Isabel Me va a poner A ver cuánto me pone De calificación Porque el decorado No se me da Para estas paletas Un cuatro Dicen los camarógrafos Mira Un cuatro Dicen por acá Ni modo chicos No nací para decorar Bueno pues aquí tenemos Ya también La muestra De estas paletas Y ahora sí nos vamos Con las bebidas rusas Vamos a hacer Las bebidas rusas Claro que los grandes Ya le pueden poner Un piquetito Exactamente Ya los grandes También pueden hacerle Algo diferente Sí verdad Pero vamos a ver Ahora sí que hacemos Bueno para las rusas Vamos a picar A ver Susi Hazme el honor De ponerle hielito A los vas Vamos a picar Una naranja Muy bien Una naranja Por allá estamos Con la piña también Que ya la traíamos Previamente picada Y bueno pues obviamente Recuerden trabajar Con lo que tenemos En casa Así es Que eso es lo importante ¿No? Cuidar la economía familiar Cuidar la economía Que tenemos ahorita Y bueno pues seguir Recuerden las recomendaciones Del gobierno del estado No salir de casa Tratar de salir Nada más Para lo indispensable Estarnos lavando las manos Agua y jabón Son muy importantes En este momento Y obviamente no paniquearnos Y seguir igual la información La correcta y la verídica ¿No? Así es Seguir realmente las páginas Que nos informen De manera veraz No irnos con las cosas Que luego vienen Por el whatsapp Por las redes sociales Por las diferentes redes sociales Que mucho El 80% de la información Que anda rolando A veces por estas redes sociales Pues es este Falsa ¿No? Entonces sí Recuerden seguir La página sobre todo Televisión Tabasquina Que vamos a estar informándote La parte de redes sociales Está trabajando Arduamente para llevarte Toda esa información La verídica y que la verás Hasta tu casa Y bueno pues ahora sí Así es Picamos la naranja Picamos la naranja Le vamos a poner unos cubitos de naranja Ajá A todos los vasitos También se me toca una mandarina O nada más una naranja A ver cuénteme No le puedes poner mandarina Igual La naranja La mandarina Más ahorita Más ahorita que tenemos que consumir Mucha vitamina C Exactamente Que esa realmente es la que nos Deja igual al sistema Nada más Que no lo agarren de pretexto Para ponerle piquete Que no lo agarren de pretexto Pero bueno Ahí en casita ya saben Todo con medida Nada con exceso Y bueno pues Darnos también Ese gustito Ahorita que podemos disfrutar Con la familia ¿No? Así es Bueno Todo en pro de la familia Así es Y bueno también le pusimos Ahí la piña La piña Y vamos a Ay es que no corta Y bueno pues ahora sí ¿Qué más le ponemos a este? Le vamos a ir poniendo un Un refresco de limón A ver Susi Vémelos Vémelos Poniéndome El de preferencia Ahí en casita Ah eso sí Bueno pues ahí estamos Con el refresco de limón Y bueno pues Ahora sí ya estamos Terminando casi con estas ¿Cuántas recetas Nos echamos en un ratito? ¿No? Y todas en pro de las frutas Para que les den Esas ideas A los niños Allá en casita Trabajar con ellos Son recetas Que son fáciles de hacer Quizás obviamente Pues estar muy al pendiente Si vamos a trabajar Con ellos en la cocina Pues estar al pendiente ¿No? Que son recetas fáciles Los niños luego Nos vendan los ojos ¿No? Ah eso sí Porque no abusen Tampoco de tanto picante Tanto chamoy Porque luego da dolor De pancita a los niños Tanto chamoy Tanto azúcar Recuerden que las frutas Son muy saludables Pero también tienen azúcar Entonces tratar de no agregarles Azúcar añadidas Para que ellos también Reaprendan a tener Ese sabor natural De las frutas ¿Sabes qué se nos olvidó? Ponerlos en el Sí Pues tratar de Reaprender esos sabores Naturales De la fruta Y ahora sí Ya tenemos prácticamente Estas bebidas ¿No? Se nos olvidó ¿Qué se nos olvidó? A ver Se nos olvidó Recuerden que estamos Totalmente En vivo Bueno le vamos a dar otro toque Y yo creo que ya me gané El regaño de mis hijas Le vamos a dar otro toque Y si le quieren dar otro toque Pues ahí estamos con el chamoy Y con el chilito ¿No? En este caso estamos utilizando Hielo Vamos a ponerle el hielo No cortan los cuchillos Y ahí estamos Con la naranja Y la piña Y vamos a ponerle Ahora sí Esta bebida gasificada Obviamente pues tengamos el cuidado No una vez De vez en cuando no hay ningún problema Cuando lo hacemos de vez en diario Ya es el problema Un poquito de De chamoy Pues ahí están las dos opciones ¿No? Si le quieren agregar chamoy O no le quieren agregar chamoy Hacer la presentación Acá porque doña Doña es Doña Isabel Le agrega Y le pone ese toque Pero pues ahí en casita A lo mejor no tenemos chamoy No se preocupen También podemos hacerlo De manera diferente ¿No? Así Y lo popote Y el popote Esta es la original Acá dice Isabel Recuerden que estamos Totalmente en vivo La original Dice que le hace A reinita de Lupita La que tiene el chamoy ¿No? Así es Pero también Bueno a lo mejor No tenemos chamoy en casa Y bueno no hay ningún problema Bueno esta es por la contingencia Ahorita Y la cuarentena Exactamente Y bueno pues ahora sí Ya tenemos Recuerden Hacer sus paletas De sandía Sus paletas De frutas Recuerden trabajar Con las frutas Le podemos poner Una pizquita De sal Para la fruta Una pizquita De sal Que no nos puede faltar Ese rico sándwich De huevo Y no tiene Hace rato me comentó Que tenía saludos Más que enviar ¿No? A Mina A mi prima Que me está viendo A Jalapa Que ya me está viendo Familia igual Este Pues agua dulce Otra vez Me también Agua dulce Muchos saludos A mis hijos Exactamente Y bueno pues A mi no me queda Y gracias por Por invitarme Si recordemos Que doña Isabel Es la mamá De reinita Y de Lupita Y bueno pues obviamente Por esta contingencia Vamos a tratar De no exponer A los niños Quien me hace el honor Y bueno pues doña Isabel Nos trajo Estas recetas Ella es la que les enseña A cocinar Y hacer todas estas Delicias Y bueno pues no me queda Más que agradecerle Doña Isabel Que haya aceptado Gracias Venir a traer Todas estas ricas recetas Y bueno pues muchísimas Gracias a toda la gente Que nos está viendo En este momento Recuerden seguir Todavía las recomendaciones Del gobierno del estado No salir de casa Lavarse las manos Cada 30 minutos Y obviamente pues Tantito el gel antibacterial Hace un lado Recuerden tener en su bolsa Jabón y agua Y bueno pues no se pierdan Mañana el programa Así de fácil A las 10 de la mañana Y quédense en la señal De televisión tabasqueña Para ver la programación completa Hasta mañana A continuación Este día Este es un mensaje De tabasqueño A tabasqueño Por favor Quédate en casa Al quedarte en casa Previenes el aumento De contagios Y ayudas a que el servicio Médico llegue A quien más lo necesita Si presentas tos seca Estornudos Dolor de cabeza O dolor muscular Fiebre de más de 38 grados O dificultad para respirar Comunícate al 800-62-41-774 Personal de la Secretaría de Salud Te indicará las medidas A seguir Prevenir Está en ti Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Cuidado tabasqueños Que ahí viene el coronavirus Afuera el coronavirus Fuera el coronavirus Afuera el coronavirus No te vayas a confiar Afuera el coronavirus Fuera de Tabasco Ponte en trucha Mi choco No te vayas a confiar Mejor quédate en tu casa Choquita Porque ahí anda el coronavirus